Este, ¿qué has visto? Claro, diferencias hay un montón, pero ¿cómo te has sentido aquí en México? ¿Qué has visto de diferencia? Pues ya sea en cuestión profesional, en cuestión estudiantil, entre Venezuela y México, porque tenemos programas de educación muy distintos. Entonces, pues ¿cómo ves la puesta en México? ¿Cómo te sientes ya que llevas varios años? Como país me siento como en casa, porque siento que tiene muchas afinidades, sin duda, sin duda. Y también en Venezuela crecimos mucho con la cultura, comida, muy cercano, y la música, muy cercana realmente a nosotros. O sea, nosotros la apreciamos mucho como si fuera casi nuestra, o sea, la tomábamos como rutina, las novelas, ¿qué te digo? O sea, en esa cuestión, en ese sentido. Cuando llegué aquí, vi que, bueno, México tiene teatros hermosos, tiene infraestructura, tiene grandes orquestas, en las ciudades son, tienen todo, son metrópolis, tienen todo. Y más bien, ojalá que en algún momento se haga más énfasis en una academia de música, por ejemplo, sea de la orquesta, no sé, o sea, de la universidad. Yo siento que hace falta más espacio para que los músicos se desarrollen más todavía, porque hay mucho talento que tendría que aprovecharse más en prácticas, orquestales, festivales, que toquen solistas, así como lo que te comentaba, que yo tenía esa oportunidad. O sea, fomentar eso aquí yo creo que sería así como el... El clavo. El clavo, claro, y estamos hablando de que todo eso se necesita apoyo, yo no sé, no sé ya los canales. Pero sí, sin duda, si hubiera eso, aquí se levantaría una escuela increíble, porque hay mucho talento, mucho potencial.